¡Ay mi Panamá! Con nuestra niñez es nuestro futuro Mi Panamá me quiere, mi Panamá me llama Mi Panamá se siente, mi Panamá me canta ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! Por el casco viejo y andaba, tarde fresco un poco nublada Cuando menos me lo esperaba, empezó a tocar la bella ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! Cuando llega el 3 de noviembre, la fuerza comienza a marchar Un esfile de patriotismo y el futuro de Panamá ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá!